Hola, hola a todos, mi nombre es Yara Melisa, ya me conocen, soy internacionalmente conocida en este mundo, puesto que yo soy la más bonita de todo este mundo a partir de hoy. Les presentaré a mi perro la próxima semana, espero que estén con nosotros la próxima semana, porque les quiero enseñar a mi perro la próxima semana. Muchas próximas semanas, tengo una amiga genial que se llama Yareli, unos amigos que se llaman Víctor y Omar, me encantan ser su amiga, Víctor es mi mejor amigo, nunca había conocido a alguien tan leal como él, tan leal como él, Víctor, en fin, eso no se... Pero, para lo que lo cité fue para que vean nuestro programa, ¿verdad? Obvio, un minuto, apenas llevamos un minuto. Y nuestro tiempo es de dos minutos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Producción está bien? Ok, sí, nuestro tiempo es de dos minutos. ¿Les gusta ver extra normal? Porque a mí me encanta, me encanta por la evidencia de los fantasmas. Escuchen bien, les diré un secreto, más bien un chiste. Un borrachito entra en una cantina y se encuentra a un gay y él estaba totalmente pedo, el que entra allá, el que entró después del gay, ¿sí me entienden, no? Entonces dice, que voy a matar a todos, que se encuentren, porque nos queda poquito tiempo. Y entonces el gay sale corriendo y grita, policía, policía, dice un hombre allá adentro que va a matar a todos los gays que se encuentren. Y entonces el policía grita, huyamos, adiós, los quiero, I love you, bye bye. Adiós, adiós, ¿cuántos los quiero? En serio, nunca noté que alguien así existiera como ustedes. Adiós, bye, muah.